Sagrado del Islam Corán, respuesta correcta Así se acomode el cabello Ya sabe lo que tiene que hacer usted señor Ya lance a todo el cabello Sin nada, pedirle disculpas a Miquela A mis compañeros, al público general Ya de producción, a todos en realidad Pero hay un motivo de verdad Por el cual yo Prefiero pasar en este reto, les agradezco ¿Qué pasa con Oloche? De verdad, es el tema serio Esta vaina ¿De verdad? ¿Qué pasa con ti? Si se chupa, yo lo hago Si se chupa, yo lo hago ¡No! ¡Yampol Santamaría! Empieza a llevarse La pantera, se agarra Se recupera la pantera ¡Yampol, Yampol, 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 Yampol! ¡Excelente puntaje, señor! ¡Santa María! Hoy no puede esperar 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 ¿Qué pasó? Dedícase a los futbolistas peruanos, por favor El tol equipo peruano Esperemos dar lo mejor de todo Y simplemente apoyar Unirnos todos como el gran país que somos Y apoyar la camiseta Subarla Parfán, inspiratela Yajaira Hazte unos goles Y ya vamos a ganar Ya estamos de vuelta En combate Ya saben que terminando combate Empalamos al toque Con el partido Perú-Paraguay No se lo pueden perder Va a estar buenísimo Quiero, por ejemplo, se lo va a hablar De toda la gente de Yurimaua De parte del espectacular camarógrafo Que está acá con nosotros Olorte El sensible Olorte Y estamos listos para la primera competencia Jefe, lo escuchamos Este es el circuito de Yanda Se realizará por enfrentamientos Los competidores subirán por la parte interna de los andamios En busca de una llanta Acto seguido irán por las culleras y escaleras Engancharán la llanta Y finalmente irán a tocar la campana Estimado señor Schuller Estimado jefe, muchísimas gracias Saludos rápidamente a Alison Nieves Rojas Que está de cumpleaños el día de hoy Esperemos pues que A los chicos demuestren lo mejor de cada uno En esta primera competencia Empezamos ya Quienes son los que participan Creo que es Miguel Arce Y Zahid Palau A la cuenta de 3, 2, 1 Combate Arrancamos entonces Mi querido jefe Usted me ayuda Porque el dedo de mi gargantita está sufriendo Pero ya están igualito con la emoción No importa eso Porque empieza a bajar rápidamente Zahid Palau Dispuesto a seguir acumulando puntaje Hay que recordar Que pronto Sabremos en qué equipo podría estar cada uno de ellos Se durmió un poco Miguel Arce Pero ya está nuevamente tratando De alcanzar a Zahid Palau Que ya está por la rebaladera Ahora agarra la llanta Se la engancha rápidamente Y está Fabio para poderlo ayudar En solo 10 minutos Dile adiós a los lentes En la clínica La luz En tu salud Ya está subiendo Zahid Palau Ya está subiendo Miguel Arce Casi a punto de alcanzarlo Pero ya está de bajada rápidamente Los chicos siguen acumulando puntaje Para ver a qué equipo pertenecerán señor Así es mi querido jefe Va con todo Zahid Palau El samurái que está a punto de tocar la camata Rápidamente Capanazo Puntaje para el señor Zahid Palau Punto entonces para Zahid Palau No entiende nada Rápido para la competencia Lo acompaño señor Schuller Lento para Oye Zahid ¿Por qué no Vas rápido Ganas ¿Por qué no bailas y festejas tu triunfo? La verdad es que estoy con un dolor de estómago bien fuerte No, de verdad Por eso está con la cara así señor Sí Sí, se le nota mal Creo que has comido Que estás así mal No, creo que me cayó mal el almuerzo Pero ya estoy así desde ayer Y hoy día ya me ha dado fuerte ¿Qué almuerzo? No, pero no entiendo Creo que me ha caído mal el almuerzo Pero ya estoy así desde ayer Entonces no te caí mal el almuerzo Puede desde ayer ¿Qué está mal? El almuerzo de ayer En Pedorolas Ah, el de ayer ¿Qué almuerzo has de ayer? Tallarines verdes Ah, la mierda Oye jefe Usted que sabe de medio gastronómico Este... ¿Qué cree que le puede haber caído esa... Podría ser un poco la albahaca señor Si no está bien cocida La albahaca O el queso también Bueno, yo he comido mis tallarines verdes riquísimos hoy Pero yo ya estaba con fiebre el jefe O sea, también podría haber sido pues este... Pero eso fue hoy en la mañana Ah, entonces espérese a mañana Que mañana va a estar mal Seguro Vamos con el siguiente enfrentamiento Si puede saber Es que el clima también Aunque no lo crean Se está fregando Gripes, estómago Hasta pezuña te sale por encima Usted se ve caluroso señor Yo soy calurosísimo jefe Calurosísimo Estamos listos para el siguiente enfrentamiento Turno de las mujeres Ahora son Diana Sánchez Y Xavila Piñera A la cuenta de 3, 2, 1 Combate Empezaron a subir rápidamente Muy parejo este momento Una pequeña ventaja a favor de Diana Sánchez Pero la potra ya está con la llanta en la mano Mientras que Diana la lanzó rápidamente Uy, se le queda la mitad Empiezan a bajar rápidamente Cada una tratando de hacer lo mejor posible Salieron del andamio Tienen ya las llantas en sus respectivas manos Uy, pequeña ventaja ahora a favor de Yamila Piñero Que ya está por la cuñera rebalándose Diana Sánchez le pisa los talones Empiezan a subir Prácticamente a la par Mi querido jefe En el hombro ya tiene Yamila la llanta En el hombro también tiene la llanta Diana Sánchez tratando de alcanzar la ventaja Hasta el momento para Yamila Piñero Recuerden que están acumulando puntajes Así sabremos en qué equipo va a estar cada uno de ustedes Muy bien, señor Señor, yo le voy a dar una recomendación a todos Tienen que ir acumulando el puntaje Que más puedan Porque estamos a puerta de seleccionar a los equipos Miren, qué curioso Eso es lo que justo acabo de decir yo Va con todo entonces Yamila Piñero La potra, punto de tocar la campana ¡Capanazo! Puntaje, señor, para Yamila Piñero Punto entonces para Yamila la potra Piñero Acumulando puntaje individual Yamila Piñero, señor ¿Cómo, cómo, cómo? Siempre es un hombre Nunca sé cómo bajar ¿Y cómo bajó? ¿Cómo bajaste? Con miedo Me da miedo cuando bajo Cuando veo dónde estoy ¿Y ahora cómo bajó? Tú podrías trepar un rascacielo rápidamente Pero ahí ya no sabes cómo bajar porque te da miedo ¿Cómo me mandan un helicóptero? Estas expresiones son la sensación del partido, creo, señor ¿La qué? La expresión de la señorita ¿La expresión? Así es ¿Así? ¿Para el de Argentina o el de Perú? Al de Perú, pues, señorita ¿Argentina? Sí, es como también subir No sé dónde vas a estar Esperemos que gane Perú y esperemos que gane Perú ¿Y el de Argentina? Por supuesto, obvio que también Obvio que también Muy bien, gracias mi querida Yamil Estamos listos para el siguiente enfrentamiento Los hermanos Agustín están haciendo lo mejor En su labor de colocadores de mosquetones A la cuenta entonces para... ¿Qué pasó, señor? Esto va a estar bueno Pantera Segarra y Jean Paul Santamaría Ayer Jean Paul prácticamente lo pisoteó a Pantera Segarra en una prueba de fuerza Vamos a ver si... ¿Puede suceder, señor? Así es, mi querido jefe Creo que nos quedaron el audio acá Ahora sí, continuamos Va con todo La Pantera Segarra Pequeña ventaja a favor de él Mientras que el señor... Otro, sí, con las mismas zapatillas de ayer Entonces le podría traer suerte A Jean Paul Santamaría Que ya está bajando por la cubierta Se resbala Apúrese, Pantera Apúrese Jean Paul Santamaría Como lo extraño, Mr. Pete Vaya rápido Empiecen a trepar Puede ser para cualquiera Va con todo Va con todo Y sigue yendo con todo La Pantera que está a punto de llegar a la parte superior Pero Jean Paul Santamaría no se duerme Creo que el ser papá nuevamente le ha dado Esa fuerza que estaba esperando Que estaba buscando Se demora demasiado Empieza a buscar la Pantera Segarra Bajar más rápido Y está a punto de pisar la colchonita Se resbala Apúrese, Fabio Apúrese Jean Paul Viene la Pantera Segarra muy rápido Respire, respire un poquito, señor Y continúa la Pantera Segarra Y ahora sí ¡Caparazo! Bundaje para la Pantera Segarra Mira, ya Calladito No quiere celebraciones el señor Segarra Calladito, señor Oye, Jean Paul Jean Paul Santamaría Por favor, venga por acá Panterita Venga por acá Quiero felicitarlos a los dos Ayer te felicité por lo que hiciste El día de hoy no tengo por qué hacerlo El día de hoy te felicito a ti El día de ayer no tenía por qué hacerlo ¿Qué pasó? Primero ¿Qué pasó esta vez? Nada No pasó nada Prefiero no decir nada esta vez No, yo soy así humilde No vayan a ser flor de un día nada más Jean Paul Santamaría Y ahora ayer Tiraste el caco Una, tiraste el caco Un ratito Pero no querías hablar Ahora voy a hablar con el que si quieres Ahí tiraste otra vez el caco Un ratito papito Estoy hablando caco Mi amigo Y a la tercera Y ahora un ratito papito Entonces dime Jean Paul Santamaría ¿Qué pasó? Me ganó Un día brilló usted señor Para mí que no le has echado talco a tus tabas Puede ser No, está bien Yo lo dije A veces se gana A veces se pierde Y hay que seguir trabajando simplemente Muy bien ¿Qué pasa? Yo no me burlo Ojo Pero hay que darle chance a los gorditos Eso para quién va para... Eso para quién va para allá Para todos los gorditos Que están en combate Combatiendo con nosotros Muy bien ¿Usted está dentro de ese grupo o no? No, yo creo que Acá Pantera La gente que lo conoce Sabe que es un chico recontra sencillo Humilde Y jamás me imaginaría Que Pantera haya algo tan discriminativo ¿No? Yo creo que ha sido más bien En pro de apoyar a los gorditos Para que salgan adelante Así que vamos gorditos Del Perú y del mundo Caracho Bien, bien Gracias a Gordito Yo siempre apoyo a todos los gorditos Y sobre todo Jean Paul Y yo soy gordito y feliz Yo también soy gordito Yo no era gordito Pero mire ¿Y la papada? Sí Pero ha bajado Ha bajado señor Ha bajado pero acá Ha bajado a la pipa Mire Mire, 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 mire señor Y se mueve Tiene vida Tiene vida ¿Y a Paul tiene papada o no? Sí, pero se le ha pasado acá adelante Creo, ¿no? No, no No se confunda con mi mentón Jefe Mi mentón que tiene dos dimensiones Muy bien Felicitaciones Jean Paul Aunque no ganó Vamos a ver qué pasa En el siguiente enfrentamiento Pero ahora es turno De las mujeres ¿Quiénes son? Miquela Es Miquela contra No veo Olenca La Anaconda A la cuenta 3, 2, 1 Combate Salen entonces Miquela Sale entonces Olenca la Anaconda Vamos a ver quién se lleva Esta competencia A fin, a fin, señor Jack Camiones distribuidos por Musaxa, Perú Más de 10.000 camiones Jack recorriendo todo el Perú Camiones Jack Son americanizados Y con motores Cummins Gracias Camiones James Ahora regresamos Bien Continúa la competencia Entonces Miquela Como cambia todo No, señor Miquela Jefe va con todo Miquela La loca de combate Mira esa velocidad Se cae Pero sigue igual En la competencia Apúrese Apúrese Olenca No se me duerma Apúrese Baje Lance la llanta No se duerma Sigue Entonces Olenca Se le va la llanta Mientras que La pequeña Miquela Empieza a subir Las escaleras Y ya la alcanzaron Yo le dije Que cualquier cosa Podría suceder En el camino Jefe Así, señor Aquí en combate Cualquier cosa Puede suceder Así es Jefe Debemos subir Entonces a Miquela Que ya está Con la llanta En el brazo Vamos a ver Qué es lo que pasa La tienen que enganchar Todavía en la parte superior Ahí podría aprovechar Entonces Olenca La Anaconda Y no es por nada Pero lo está yendo Bastante bien Recién tiene una semana Aquí en combate Y no podríamos decir Que las cosas Que viene haciendo Son bastante buenas Sin embargo Tiene que forzarse más Porque ya es Miquela Aquí se encuentra En la parte inferior De la escalera Le quita el moquetón El pelado Pobre Se ve una botina Y dos horas Para quitárselo Ahora sí está Miquela Mucho se demora Trepando 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 Por la cullera Vamos a ver Si toca la campana Yo lo veo bastante imposible Así que vamos a decir Que esta campana Es para Miquela 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 ¿Cómo cambia Miquela Se nota la mejoría De Miquela En la competencia Pero miren Cómo se saluda Muy tranquilo No es la forma Primera Muy bien Muy bien Muy bien Señorita Venga Miquela Venga por acá Por favor Venga eso No ¿Cómo te vas a tratar De regalar por ahí Pues si no es este Acá Baje rapidito Bien Miquelita Venga por acá Muy tranquila Oye Las palabras saliendo Para la selección Sí por favor Miquelita Antes que nada Felicitaciones Una prueba más Puntaje Sigues acumulando Así que eso Es bastante bueno Para ti Hola Hola jefe Buenas noches Eh Acá inspirada En la selección Nada Hoy vamos con todo Y acumular puntaje Siga Siga No se canse Siga hablando Mira No hay cuarto Comienza el partido Podría decirle A todos los muchachos Que ya están me imagino Calentando Están en Camerino A punto de salir a la cancha Para empezar con el calentamiento Previo al enfrentamiento Entre Perú Y Paraguay Bueno que den todo Que den todo Que den su lonchera Que den su zapato Que den la licuadora Que den todo lo que tienen en la casa Lo que todos los estamos observando Todos estamos orgullosos de ellos A pesar de que Quizás Los partidos anteriores No han sido muy buenos Siempre apoyando a la selección Esperando lo mejor Y hoy no será la excepción Juguemos como nunca Y a ganar Hoy es viernes Hoy es viernes De positivismo Así que vamos con todo Viernes de positivismo Entonces Gracias Miki Vaya entonces Muchas gracias Positivismo ¿Cómo es? Positivismo Cuidado con el abismo No más señorita por ahí Siguiente enfrentamiento Mi querido jefe Turno ahora para Ike Contra Creo que es No lo ubico No sé si es Israel Ah no Es Bruno Rocha A la cuenta de 3 2 1 Combate Vamos a ver si es Ike Vamos a ver si es Bruno Rocha Empieza muy parejo Los dos Están en la misma posición Están en la parte superior Del andamio Pero es Ike Que lanza primero la llanta Y que baja más rápido Ya está en el piso Ya está en la parte inferior Recién lo alcanza Bruno Rocha Que también sostiene su propia llanta Vamos a ver si hay que pasar primero O Bruno Acá se pareja la situación Muy parejo para ambos Ya tienen las llantas En sus respectivas posiciones Y están amarrados Por los hermanos Agostini Vamos a ver Quien sube primero Y quien amarra la llanta Para luego poder bajar Apúrese Ike Bajo la mirada Su enamorada Que nunca Nunca se despega Para apoyarlo en los momentos buenos Y en los momentos malos A la señorita Siempre viene a apoyarlo Pero siempre viene a apoyarlo Pues como una buena Chica del moral Ahí está Empieza a bajar Ike Apúrese Ike Apúrese Bruno Rocha Nada está dicho Nada está dicho Va con todo Ike Parodi Va con todo Bruno Rocha Pero parece Que esta competencia Se la lleva Ike Parodi Señor Punto entonces Para Ike Parodi Turno ahora Para las mujeres Oye Ike Felicitaciones Ya te tocaba Ya te tocaba Porque venías De perder varias De las competencias Bien Brat No estoy feliz Con mi desempeño Con la razón Que no celebro ¿A qué crees Que se puede Debería Que no estás ganando Muchas de las pruebas La presencia De tu enamorada Te juega a favor O te juega en contra Pienso que siempre Está acá para apoyarlo Muy bien Muy bien Bueno pues esperemos Que ahora Tiene que brindarle Unas cuantas alegrías También pues señor Bueno porque viene Dándole pura tristeza En la competencia Si si No me ha ido muy bien Si 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 Gracias mi querido ¿Cómo se llama tu novia Si se puede saber Alessandra Alessandra Muy bien Un besito para Alessandra Y gracias por venir A acompañar al señor Y que parodie Ajá Con el siguiente Ajá Muy bien señor Ahí está la novia Lindo nombre Alessandra Lindo nombre Siete enfrentamientos Esta vez van Quien es Karen Dejo Karen Dejo No veo Ah no es Macarena Contra Karen Dejo ¿No? Si A la cuenta entonces De tres Dos Uno Combate señor Sale con todo entonces Macarena y sale Karen Dejo Considerada la mejor Combatiente de la temporada Pasada Vamos a ver si es que ahora Se ponen las pilas Macarena Que quiere arrebatarle Ese título Va Macarena Va Karen Dejo Las dos muy rápidas Muy buenas Compatiente Y están Bajando entonces Con las llantas Apúrese para trepar Tienen que esperar Que Bruno Agostini Y Fabio Agostini Las enganche Para estar tranquilas Y seguras A la hora de subir Siempre con una línea de vida Por si acasito Nomás Una pequeña ventaja A favor de Macarena Prepárense Que ya viene la selección De los equipos señores Eso es verdad Ya está entonces Macarena Y hasta entonces Karen Dejo Que empieza a acelerar La situación Es Karen Dejo Que tiene la pequeña ventaja No le digo que cualquier cosa Puede suceder Ya Karen Dejo Que empieza a trepar Por la cullera inclinada A punto de subir A punto de estar en la parte superior A punto de tocar la campana A punto no Porque ya tocó la campana A punto Puntaje para Karen Dejo Sin tú Sin tú Sin tú Cadera 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 Sin tú Y el hashtag del día Hoy es hashtag Por la blanca y roja Oigan la señorita La señorita Karen Dejo Ha quedado con todo el físico En la temporada anterior Está muy bien Felicitaciones Oigan y usted que Me lo escucho halagarla muchísimo A Karen Dejo Después de mucho tiempo No señor Pero en varias oportunidades En la temporada anterior Estuve yo Semana tras semana Destacando el trabajo De la señorita Y se convirtió en la mejor Eso es verdad Pues no Si se merecen ser halagadas Hay que halagarla Hay que rescatar Las cosas positivas Las cosas buenas De los muchachos Mi querido jefe De los muchachos De los muchachos Vamos con el siguiente Enfrentamiento Último enfrentamiento En esta competencia Es el turno de ¿Quiénes son? Creo que es Víctor Contra el ¿Quién es? Ah, el belga El belga contra Víctor, ¿no? A la cuenta 3, 2, 1 Combate Empezó el enfrentamiento Empezó la competencia Vamos a ver entonces ¿Quién se lleva Esta prueba? Si es Víctor O es el belga Apúrese, chico Apúrese Vamos, vamos, vamos Apúrese, apúrese 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 Qué bonito Cuando usted quiera Mr. Pete Mejor dicho jefe De la costumbre Oye, ventaja notoria A favor de Bruno Rocha ¿Qué pasa? Apúrese Apúrese, Víctor Bruno Rocha Bruno Rocha No está compitiendo El belga El belga Aquí en la parte superior Con la imagen anterior Apúrese Apúrese Apúrese, Víctor Se está demorando demasiado No vaya a saltar Porque le digo apúrese Va con todo el belga No hay nadie Que le saque el mosquetón Ahora sí Va con todo Va el belga Parece que va a ser el belga Parece que sí Porque ya está subiendo Por la cuillera inclinada Parece que toca la campana Capanazo Puntaje para el belga, señor Puntazo para el belga Y su enamorada Colanaconta Observándola Feliz Pero impresionante La llegada de Bruno Rocha No, no, impresionante Pero se parece al belga, ¿no? Bien parecido Oye, felicitaciones belga Ya va Esa es la forma Y tu enamorada Ahí bien pegadita Bien pendiente De lo que estabas haciendo ¿En qué? Ok, que friendo huevos En la cocina Compitiendo, pues, hermano Pendiente Este, Olenca De lo que estabas haciendo A eso me refiero Mirando, apreciando Apoyándote Me imagino que me alenta mucho Aunque está un poco molesta Por lo de ayer, pero ¿Por qué está molesta? Pero, pero, pero Para ti nomás Le he visto ahora Que estaba contenta Porque estaba festejando Aplaudiendo O no, pero no sé Si será finta, pues, ¿no? Estoy contento Víctor, igual bien Todo bien chévere ¿Qué pasó, Víctor? Hola, buenas noches Buenas noches Primero quiero saber La regla Y tiene que parar En el último piso Bueno, en el último piso Ah, ya en el andamio Y tiene que estar En la parte superior En la parte superior Creo que sí No tiene que pisar Este ¿Por qué? ¿Tú? ¿Quién no pisó? El belga Porque no me acuerdo Si él pisó en el último piso Bueno Vamos a ver entonces Si es que habría sido Yo no me paré En el último piso Si él no paró Él no cumplió la prueba Bueno, estoy de acuerdo Si hubiera sido Igual no concluiste La prueba, ¿no? No terminaste Bueno, está bien Vamos a ver entonces Más adelante Si el jefe puede revisar Las imágenes Mientras tanto Vamos con la siguiente competencia Tuco y bola Jefe, por favor Muy bien, señores Estamos listos Para la siguiente competencia Un clásico de combate Se realizará por turno Los competidores Deberán bailar Al ritmo de la música De DJ Anémico Cuando deje de sonar la canción Ellos correrán Hacia la cesta Donde encontrarán Las pelotas de su color Y deberán Sentarse en los trucos Quien quede fuera De su destino Dependerá nada más Y nada menos Que del público Que se va a comunicar, señor Eso es A través de los teléfonos Que ya figuran en pantalla 2, 5, 6, 7, 8, 16 2, 5, 6, 7, 8, 15 Señor Anémico Baje un poquito Que alguien quiere contar Antes de empezar la prueba Ahora sí A ver, señor Por favor Vamos entonces Todo esto Para arrancar la competencia A la cuenta de 3, 2, 1 Compate Comienza entonces Mr. Pete Del estadio nacional Ahí está Tuco y bola Es espectacular Gracias, Mr. Pete Ahora me siento más aliviado En directo, señora En directo Espectacular Como chambéa, Mr. Pete Algunos deberían De aprender eso también Vamos entonces Señor, lo dejo correctado ¿No? Sí, sí, claro Y le aseguro Que va a decirlo igualito Apuren, chicos Tienen que girar todos Avance, avance Avance, papi Avance, André Avance, avance Alan Ahora pues Ahora Ahora Uy, ahora Bueno, pueden agarrar Cualquiera de las pelotas En verdad Porque no Uy Ustedes deciden pues ¿Qué pasó? Las mujeres son rojos Y los hombres son verdes Ah Bueno, la cosa está clara Por si acaso Mi pantera Venga por acá adelante ¿Quién desconfigura ahí? ¿Quién este? A ver tu pelotita Bruno ¿Quién no hizo lo correcto? Creo que fue el belga Más conocido como Bruno Rocha A ver Mentira Bruno ¿Qué pasó? ¿Y es tu pelotita? Paloma me dijo Tiene que agarrar la pelota roja Le engañó, señor Pero no escuchaste al jefe Lo que dijo Mira, ¿sabe que está diciendo amigo? Yo jamás miento No, no dije Usted no mintió No, Paloma Venga por acá mi querido Bruno Entonces Y el señor este Pantera se agarra Pantera Venga por acá Vamos a escuchar A ver El público decide Finalmente el público No fue late ¿Ese qué? ¿Ese sabe que fue mentirosa? ¿Cuántos años tienes este Bruno? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué? Quiere me... Oh, dos cachetadas Me quiere sacar de juego Señor, le está preguntando cuántos años tiene Pero que te interesa ¿Usted cuántos años tienes? 23, jefe 23 Es un bebé igual Yo podría ser tu tía, hermano Paloma con 37 Paloma con 37 Y ha demasiado La actividad no es problema para nada Oye, pero de verdad no Dos cachetadas Ahora te dice Te hace que equivocarte Supuestamente ¿Qué está pasando? ¿Qué problemas tiene conmigo? Oye, pero Paloma no tiene 40 37, señor 37, 39 Pero parece... No sea malo 27 Eso lo ha dicho a usted Oye, perdón Un ratito, discúlame ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y la llamada? El señor porque ha ganado una prueba Ya que se cree fijo Sí, porque acá puede... A ver Vamos a ver, Pantera se agarra Si tiene suerte Porque el público va a decir Si te quedas O si te vas Vamos a ver Esperemos que quien esté llamando Sea alguien de tu casa ¿Cuántos años tienes? Que es un bebé Que por aquí Que por afuera Bien Aló Buenas noches Aló Buenas noches ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jonathan Jonathan, ¿de dónde nos llamas? De Suyana De Suyana Muy bien Saludos a Suyana, señor Saludos a Suyana Sí, bien Jonathan ¿Quién quieres que se quede? Pantera o Bruno Rocha ¿Quién quieres que se quede? Bruno Rocha Se quede Bruno Rocha Y ahora ¿Qué hicimos? Pantera, ¿y ahora? Panterita Paloma, ¿qué tiene usted que me enseñó? ¿Qué pasó, Panterita? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa que no es de mi barrio? Ah, ya Gracias, Pantera Entonces Oye ¿Qué pasó? ¿Qué hay que mostrar? A ver, a ver, a ver, señor director ¿Te puedo no me favore? Mire, a ver, mire, 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 señor Para mí están haciendo un Y también una decepción A ver, otra para que me quede claro Para poder evaluar y analizar un poquito la situación Adelante, señor director, con la repetición A ver A ver, ahí está Parece que le dije, le pide algo, ¿no? Fállame, fállame la orejinha Fállame Muéstrame tu maniño Ahí está Un reno nariz Yo nunca había visto un reno con nariz en punta, ¿no? ¿Sabe qué es lo bueno de que el papi asume, señor? Asume, sí Bien, este Oye, papi, ¿verdad? Tú eres bien blancón Pero ahí te vimos rojo, 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 rojo Bien Parecía un toro, señor Oye, Brunito Hasta el momento, ¿cómo te vas sintiendo aquí en combate? ¿De quién ha sentido mayor cariño? ¿Por parte de quién? Por favor, anémico, anémico, anémico Respete, respete, respete Acá nadie está cerruchando a nadie Le estoy dando una consulta al señor Bruno Rocha Le decía a Bruno Rocha ¿Quién lo ha tratado de mejor forma desde que yo aquí en combate? Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho Ahora ya basta, basta, anémico Basta Hay que respetar al papi que está sentado esperando competir Señor Jefe Vamos a competir Vamos entonces a sus posesiones en la cuenta, anémico Cerrucho, cerrucho Esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho Uno Tuco y bola Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho Se detiene la competencia, señor anémico No, 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 se detiene la competencia No pueden estar moviendo los tucos Eso uno Usted no sabe Y dos, no te puedes esconder pues atrás, pues, Anita Tú que estás acostumbrado Ya, señores, orden y continuamos Chicos El que mueve el tuco se retira de la competencia Muy bien, chicos, coloquen los tucos de su posición, eh Señor Schuller Vamos, por favor Vamos entonces a la cuenta de tres Dos Uno Combate, señor Música, bodoque Ella me dice good bye Le digo nena como tú Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere vaginar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente al final no tiene caso Dime qué paso ¿Cuál es tu retraso? ¿Cuál? Mi hora sí te das la vuelta Sin siquiera hablarme Uy, ahora pues Ahí están Ahí están Ahí están las chicas Ahí están las grandes Ahí están los hombres Ahí están las mujeres Uy, no Uy, no Oiga, no, 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 no Un ratito, un ratito, un ratito Calma, calma, señores Señor Papi A ver Sea más caballero Y párese A ver Quiero ver la repetición ¿Qué pasó? A ver, vamos con la repetición No puede empujar de esa manera Paloma Fiusa ¿Qué pasó? A ver Mire Paloma tenía las manos ya puestas, señores Estaba por sentarse No, pero no se había sentado No, pero estaba por sentarse Si el señor la empuja ¿Cómo se va a sentar? O sea, se sienta bien Como él tiene más fuerza Claro, pues la quiere tumbar La pobre chica Ya señor, párese Pero ¿quién se había sentado primero? Es la pregunta ¿Qué cosa? El papi nunca tuvo el balón en la mano Yo me senté Y estaba con el balón en la mano Observe Tenía, observen ¿Tenía la pelota en la mano o no? Una vez más, señor director Las imágenes, por favor A ver Una vez más Así tiene la pelota ahí en la mano Tiene la pelota Pero la está empujando, señor Pero él ya se había sentado Puede que ser también objetivos Esto No, pues señor Schuller Ya se había sentado él Paloma Fiusa La que gana la posición, señor Paloma Fiusa Se queda en el tuco, señor ¿Quién queda? Se queda Paloma, entonces Así es En el tuco Bueno, papi venga por acá adelante Entonces ¿Con quién? ¿Quién más se quedó de pie? ¿Quién fue? Este, el papi ¿Y quién más? Repetimos, entonces A la cuenta de tres No, 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 no No repita, señor Vamos a ver las imágenes Para mí Si me mandan a Pepe Lucha Pues ¿Quién se equivoca? Imágenes, señor Como un tuco que habla, pues no A ver Vamos con las imágenes Ahí va Ahí está Entonces, el papi Ah, y la chata de Ana Ah, ah, ah Como siempre estás acostumbrado Diana Sánchez Está de espectadora La señorita Sánchez ahí Jefe, uno Lo que pasa es que el papi Me hace sombra con su nariz Y no puedo ver bien el tuco Bueno, eso sí Puede ser Pero seguro Seguro que era Sí Pero era su nariz O es que estaba así De repente puso la espalda No vio Y a los dos ñatos adelante Bien El papi Y Diana ¿Este es tuyo? Este sí es tuyo, ¿no? No, quería ser cierto Aló, buenas noches Aló, buenas noches Buenas noches ¿Con qué tenemos el gusto? Con Daisy Pereda Estoy emocionada Ah, estás emocionada Ay, Daisy Pereda ¿De dónde llamas? Estoy de Independencia ¿De Independencia? Bien, Daisy Sí, me tiembla la voz Y me tiembla el cuerpo Porque no puede ser Que esté hablando con ustedes Oye, si yo yo le pongo Le pongo en una cedadita, ¿no? A ver, Daisy Vamos a una cosita Para que te deje temblar Primero, para que te deje ¿Estás parada o estás sentada? Estoy parada Y entonces siéntate Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Eso es por eso Te está temblando el cuerpo Ahora, te tiembla la voz Porque estás hablando No digas nada Ahora, ¿cómo hacemos? Hable usted Aquí estoy, aquí estoy Bien, Daisy ¿Cuántos años tienes, Daisy? Mire, tengo 26 años Con dos hijos Pero los sigo a combate De sus inicios Y los veré hasta el final Qué bonito ¿Cuántos años Tienen tus hijitos? Tengo un hijito De un añito Y hijita de tres años Qué bonito Un besote para tus hijitos Entonces, mi querida Daisy Gracias De nada, Daisy Esto va para ti Con el respeto Si tienes novio, esposo A acompañante Mi esposo Con el respeto ¿Cómo se llama tu esposo? Ruy ¿Cómo, perdón? Ruy Ruy Bueno, señor Ruy Con su permiso Con su permiso, Ruy Esto va para Daisy Con todo el respeto Que usted se merece Usted es su esposo Acá va el espeso A ver, señor Ahí, contempladita Contempladita Quiere un poquito más, dice Tiene permiso Tiene permiso de meteoro Usted Así que no se preocupe Un besote Oye, gracias por llamar Mándale un abrazo A Ruy Ruy es su nombre R-U-I Sí, su nombre es Ruy Y tiene un solo nombre Nada más Sí, pues ya con ese Me quedo conforme No debería tener uno De por si acaso Y Ruy ¿Ruy está ahí ahorita contigo O está chambeando? No, se fue a comprarme mi torta No sabe qué llamado Oye, pero qué bonito ¿No? Que es un santo Es un santo Te consiente bastante Tortita de chocolate De merengue Ustedes siguen ahí No más chicas Sí, mi torta de chocolate Se fue a comprarme Pero igual lo voy a contar Y no sé También se va a emocionar Porque todos vemos acá combate Sí, mirá Hablando de chocolate Señor ¿Hablaron de chocolate? Sí, pero chocolate fino Pues este Digo un ratito Estoy hablando con Este, claro De cacao No, no Verígico Verígico Señor Oye, este Escúchame ¿Y por qué estás con antojitos? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿Por qué está hablando? No, no creo que venga el tercer bebé Pero No sé, se me antojó una torta de chocolate Mira tú ¿Y a dónde lo has mandado al señor? De acá A cinco cuadras Se ha ido en moto Oye, que vaya con Está bien Con casco ¿Y cómo va a traer la torta? Un favor Quiero mandar saludos para mi mami Que me está mirando Y mi hermana Angie Y mi sobrina Camila ¿Te están mirando? ¿Están allá a tu costado? No, no, no Ellas están en otra casa De acá dos casas De la mía Ah, ya Pero ¿por qué no sales por la ventana? Mejor de ¡Ay, mamá! ¡Te saludo! Más sencillo, pues no Sí, sí Ay, no somos fanáticas Te juro Yo soy del verde Gracias, Daisy Gracias Voy a morir siendo verde Gracias, mi querida Daisy Bien, Daisy ¿Quién quieres que se quede? ¿Diana Sánchez O El papi Obvio que mi Diana Porque es Ícono del verde Se queda Diana Sánchez El papi Señorita Sánchez Hace tiempo que no la veía Seguimos, señor Díaz Señor Schuller, perdón Bien No se preocupe Vamos Vamos entonces A la cuesta Picaro, picaro, picaro Picaro, picarocito Dos Uno Compate, señor Compate, música DJ Seguro peruana Vamos Mucho Mucho Que no te rompe A mi tal y suelo Mucho Que no te rompe El movimiento Mucho Que no te rompe Mucho Andale, andale Mucho Andale, andale Mucho Que no te rompe Gire, gire, gire Mucho Que no te rompe Con ese baile Ahí está Solamente quedan dos hombres Con la que concentrar Mírala A Miquela Besante Ahí está Voy a ir a una fiesta en pijama Pronto Está buenísimo Esa es la roja para las mujeres La verde para los hombres Uy Uy, no Ahora Ahora, pues Ahora, ¿qué? Ahí está Ahí está Paloma, Diana ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Bruno Rocha le dio la pelota Perdón Bruno le dio la pelota ¿Qué Bruno? ¿Qué Bruno? Ah, todo para acercarte a Bruno Ya, lo hace a propósito Usted, señorita A propósito A propósito Para ¿No? Señorita dijo Usted no está participando Y se viene a acercar a donde Bruno Yo he visto Eso es trampa Eso le quita un punto a la mujer A la posibilidad que coja una pelota Señorita No lo califica el señor de trampa Yo no sé si será o no será Él no es trampa A ver Este ¿Quién se quedaron de pie? ¿Quién se quedaron? Hay repetición, señor A ver, vamos a ver A ver si es cierto lo que dice la señorita Ahí va ¿Quién es ese? ¿Ese André? Ah, espérate Ah 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 Ya Se retira automáticamente el señor Bien, gracias Bruno Por cortesía del señor Agostini Se sienta Bruno Rocha Perdió la oportunidad Y seguimos con los que quedan Música DJ Bombo Bueno, es el último representante de los hombres André Castañeda Música 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 Vamos, gire, gire, gire Música Uy, ahora pues Uy, Diana se quedó ahí nomás Uy, no, no reaccionó Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, uy, uy Señorita Sánchez ¿Algo que le impida correr? ¿Por qué no puede ir a correr? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Niños Oye, oye, oye Por favor Han venido pero con 10 años menos Que aún ellos, ¿no? Este ¿Qué? Llaminla a un costadito Diana Sánchez Al otro costadito Y escuchemos la llamada Aló, muy buenas noches ¿Aló? Sí, aló ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Quién habla? ¿De dónde llamas? Se apagó Llamas de San Martín de Porres Llamas de San Martín de Porres ¿Y cuál es tu nombre? Si se puede saber Si no, no quieres ir No, no digas No hay ningún problema No, claro que sí Yo te adoro Soy tu fan Ah, gracias Píale, píale el piquito Me llamo Lorena Lorena, píale el piquito al señor Antes que nada ¿Cuántos años tienes, Lorena? Sí, da mí un piquito, Chucho No seas malito Así sensual Pero, ¿cuántos años tienes? Tengo que preguntarte la edad primero Porque me dice Tienes 13 años Tengo que repetir Ah, no te preocupes Yo soy mamá ya Ah, pero igual ¿Cuántos años tienes? Porque estás a esa altura Pues este Nunca sabes La reina madre No se ha sorprendido Bien ¿Quién quieres que se quede? Rápidamente ¿Yamila o Diana Sánchez? Ya sí Pero antes Mi señora le manda un saludo a Fabio Dice que es un papacito Ya, mándale un besote a tu suegra Entonces Que le manda saludos a Fabio Ahora sí, dime ¿Quién se queda? ¿Yamila o Diana Sánchez? Yamila Se queda Yamila Se queda Yamila Se va Diana Sánchez Nosotros tenemos una pequeña pausa Y venimos con más ¿Por qué, comparte? Es Bacán, señor Déjame Yo soy la otra Lujo Tка